¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. Por cierto chicos, ¿ya se suscribieron al canal? No olviden darle clic al botoncito rojo de aquí abajo. ¡Ahora sí! ¡Podemos comenzar! En este video van a aprender sobre el sistema óseo. El esqueleto humano es un conjunto total y organizado de piezas óseas que proporcionan al cuerpo humano una firme estructura multifuncional. Cumple tres funciones principales. Sostén, pues mantiene el cuerpo erguido. Anclaje, pues fija todos los músculos. De protección, cuida los órganos más importantes y delicados de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez se habían preguntado cuántos huesos tiene el esqueleto humano? Nuestro cuerpo está formado por 206 huesos. Al conjunto de estos se les conoce como esqueleto. Existen diferentes tipos de huesos. El esqueleto humano tiene diferentes formas y tamaños en sus huesos y se clasifican de la siguiente manera. Cortos, estos permiten realizar movimientos pequeños y precisos. Por ejemplo, las falanges. Largos, estos permiten realizar movimientos amplios. Por ejemplo, el fémur. Planos, sostienen las partes del cuerpo de poco movimiento. Por ejemplo, el cráneo. Los principales huesos de nuestro cuerpo son aquellos que cumplen una función muy importante. Dentro de estos existen algunos más importantes por la función que realizan. Por ejemplo, el cráneo. La caja toráxica que está conformada por el esternón y las costillas. La columna vertebral está conformada por 33 vértebras en total. Los huesos de las extremidades, que son huesos superiores, por ejemplo, el brazo, el cúbito, radio, húmero, homóplato. Y también los huesos inferiores, que son de la pierna, por ejemplo, el peroné, tibia, rótula y fémur. Ahora te voy a platicar sobre las articulaciones. Las articulaciones son zonas de unión entre los huesos o entre los cartílagos del esqueleto y cumplen una función muy importante. Permiten doblar las distintas partes del cuerpo. Existen tres clases de articulaciones. Libres. Estas permiten un movimiento hacia todas las direcciones. Bisagra. El movimiento es en un solo sentido. De rotación. La articulación hace posible que gires la cabeza de un lado a otro. Los huesos se mantienen unidos por los ligamentos. Además, hay unas bolas o glándulas que segregan un líquido amarillo, que evita el roce de un hueso con otro. Este líquido se llama sinovia y las glándulas bolsas sinoviales. Ahora que ya entienden qué es el esqueleto, los huesos, articulaciones, vamos a ver. Una fotografía con un esqueleto y los nombres de cada hueso. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de los huesos principales de nuestro cuerpo. Veamos la parte superior del esqueleto. Podemos encontrar el cráneo, mandíbula, clavícula, esternón, costilla, vértebras. Ahora veamos la parte media del esqueleto. Aquí podemos encontrar el húmero, el sacro, vértebras lumbares, coxis, radio, pelvis, entre otros huesos. Continuemos con la parte inferior del esqueleto. Aquí podemos encontrar el fémur, rótula, tibia, peroné, entre otros huesos. Ahora sí chicos, hemos llegado al final del video. Recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido regalándome un like. Y si les gusta el contenido del canal, yo los invito a que se suscriban. Es gratis. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.